Tú te pones rápido, cuando te pongo el taquiti, desde que suena te pones pa' mí, te pones loca con el taquiti, quiere que le dé a lo juro, que le quita el seguro, que le pegue la pared, quiere que le meta bien duro, pero con el taquiti, 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 se pone loca con el taquiti, 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 se pone loca con el taquiti, 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 se pone loca con el taquiti, 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 Elche Tu te pones rapidi Cuando te pongo el taquiti Desde que suena te pones pa' mi Te pones loca con el taquiti Quieres que le de a lo oscuro Que le quite el seguro Que le pegue la pared Quieres que le metas bien duro Pero con el taquiti Taquiti, taquiti Te pones loca con el taquiti Taquiti, taquiti Se pones loca con el taquiti Taquiti, taquiti Se pones loca con el taquiti Taquiti, taquiti Se pones loca con el taquiti Taquiti, 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 taquiti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!